La reina Sofía ha vuelto con fuerza a la agenda internacional y este miércoles estará en Nueva York en la entrega de unos premios. Está siendo una semana intensa para la familia del rey, lo que les ha obligado a dejar sus encuentros privados de lado. Y suelen ser muchos y frecuentes, porque tal y como ha podido saber Vanitatis, Felipe VI y su madre, la reina Sofía, se ven casi a diario en el recinto de Zarzuela, donde ambos viven en casas diferentes. Es el hijo el que visita a su madre, y lo hace cada día siempre que la agenda se lo permite. Los encuentros son por las tardes cuando se ha acabado el trabajo. El rey, llega en coche y está un ratito, no muy largo, pero sí que intenta no dejar de visitarla. Es más, un día a la semana, don Felipe va con su hija Sofía para que esté con su abuela. Antes, cuando Leonor estaba en Madrid, iban las dos nietas y pasaban la tarde con la reina emérita. A quien no se suele ver, nos dicen, es a la reina Leticia, bueno, es algo normal, es el hijo y la madre, charlan de sus cosas y un día a la semana le lleva a las nietas, ahora a la nieta, para que le cuente lo que hacen y cómo les va, nada más como en todas las familias, señalan las mismas fuentes quienes quitan hierro a la relación entre suegra y nuera. Todo, para señalar que la reina Sofía, ejerce de abuela, y ve a sus nietas, mucho. Ahora, matizamos de nuevo, a su nieta, porque la mayor está estudiando en Reino Unido. Cuando abuela y nieta se ven es durante estas visitas a la residencia de la reina emérita, quien no pisa la casa de su hijo casi nunca. Allí sí que suele tener una presencia constante la madre de Doña Leticia, Paloma Rocasolano, quien tenía como costumbre incluso quedarse con sus nietas cuando sus padres viajaban. Los reyes han estado en Reino Unido para participar en el memorial por el príncipe de Edimburgo, pero no sabemos si esa tradición se mantiene puesto que la infanta Sofía tiene ya 14 años. Compleja relación, esa relación menos fluida de lo que algunos querrían aunque no es mala, informan a Vanitatis tiene sus orígenes, se ha contado en estas páginas, en varios flecos. La reina emérita esperaba poder ver más a sus nietas, puesto que todos viven en el mismo recinto, y además, el apoyo que Doña Sofía ha dado siempre a su hija Cristina y a su todavía marido, Iñaki Urdangarín, tampoco ha ayudado a que la relación entre suegra y nuera fuera fácil. La vida privada de la reina Sofía siempre ha estado muy protegida. Se ha dicho en muchas ocasiones que cuando sus hijos se hicieron mayores y volaron del nido, ella se fue a Londres a vivir y estar así cerca de su hermano, Constantino, y su cuñada, Ana María. Pero si se pregunta a quienes han seguido a los reyes durante su reinado, ponen esta teoría en duda. Carmen Enríquez, por ejemplo, lo contó a este medio, que yo tenga conocimiento nunca ha pasado largas temporadas en Londres como se ha dicho. He viajado con los reyes a lo largo de mi vida profesional, y cuando los periodistas que los acompañábamos se lo comentábamos, siempre nos decía que no era así. Podía viajar, pero siempre ha cumplido con su agenda. Ella no ha copiado el retiro de su marido y su principal objetivo ha sido ser útil a los demás, declaró la autora de Sofía, nuestra reina. En Zarzuela con su hermana, lo que sí hizo la reina durante muchos años fue viajar a la capital británica en noviembre para comprar regalos de Navidad y estar con su familia. Pero los cambios familiares y la mudanza de Constantino a Grecia, en 2013, modificaron también sus planes. Ahora vive tranquila en Zarzuela con su hermana, la princesa Irene. Ambas comparten una agenda casi idéntica y frecuentan los mismos actos. Aunque a veces va cada una a una cita diferente. Los viernes por ejemplo, la princesa Irene suele visitar la Wall in Harmony, Fundación Mundo en Armonía, de la que es presidenta. Los presidentes honoríficos son los reyes Juan Carlos y Sofía, y come con algunos de los representantes de la entidad. Hace unos años, la princesa declaró a El Mundo que no tenía escoltas y que se podía mover con libertad, algo que desde Vanitatis hemos podido desmentir. La tía de Felipe VI cuenta con dos escoltas, como su hermana. Muchas veces, los protagonistas de las noticias dicen cosas que no son ciertas para justificar algunos hechos o para descargarse de cierta responsabilidad. Y mientras Doña Irene tiene su agenda, la reina Sofía ha activado sus compromisos internacionales. Hoy estará en Nueva York, como decíamos, donde tiene varios compromisos. Esta tarde, hora local, presidirá la presentación de un diccionario biográfico digital de la Real Academia de la Historia. Y el jueves, también por la tarde, entregará los premios del instituto que lleva su nombre, el Queen Sofía Spanish Institute. Doña Sofía presidirá la entrega de los galardones que este año recaen en el cocinero asturiano José Andrés, el magnate y filántropo mexicano Carlos Slim y la historiadora Carmen Iglesias, quien fue tutora de la infanta Cristina y preceptora de Felipe VI.